¿Por qué tienes que leer mis libros? Soy María y soy la autora de El amor de tus sueños, mi primer libro. También soy autora de estos cuatro otros libros, más otros que vienen de camino. Y te quería contar cuál fue el detonante y por qué escribí El amor de tus sueños para ayudarte a ti. Yo era una persona como tú. He pasado por situaciones dolorosas. No le encontraba en ocasiones sentido a la vida. Me preguntaba por qué me pasaban las cosas a mí. Tuve una infancia un poco complicada. Yo crecí sin figura paterna. Y eso lo que me ocasionó a mí fue en mis relaciones, tanto de amistades como de pareja. Yo no lograba encontrar el amor. ¿Por qué? Porque tenía ahí un vacío interno y lo intentaba llenar con las demás personas. ¿Qué pasa? Que cuando tú dependes de alguien para sentir ese amor, pues entonces no eres libre. Siempre estás dependiendo de que alguien te dé un poco de amor para sentir el amor, ¿no? Y te encuentras de cada vez más vacía. Más vacía no nada te hace feliz porque pones tu amor y tu felicidad en manos de otra persona, ¿no? Esa falta, ese vacío interno que yo tuve desde la infancia, pues digamos que lo intenté llenar con lo demás, ¿no? Con las demás personas. Y sé que a muchos de vosotros les ha pasado porque así ya me lo estáis diciendo. Y llegó un momento en mi vida en que ya yo pisé fondo. El mundo estaba como en mi contra. Así lo veía yo, pero no era así. Después me di cuenta de que no era así. Y me enfadé con todo, con todo y con la persona que me tiene un amor incondicional como es mi madre. Que también sé que muchos de vosotros pues habéis vivido una historia parecida, ¿no? Cuando falta alguno de los progenitores, no te han criado alguno de los dos, pues siempre tiendes a culpar a la persona que está contigo, ¿no? A la que quieres más. Así que llegó un momento en que ya pisé fondo. Me costaba continuar. No tenía fuerzas para continuar y caí en una depresión. Fui a médicos, me mandaron medicamentos, pero a mí los medicamentos me quitaban esos síntomas, pero no me quitaban eso que yo tenía por dentro. Volví a caer, volví a sentirme vacía, volví a buscar el amor a las personas. Por lo que atraía relaciones que no eran sanas, relaciones de dependencia, que no terminaban bien. Y la culpa no era de nadie, no estaba ahí fuera. Y años más tarde de pasar esa depresión, me di cuenta de esto. Porque llegó un momento en que dije, vale, yo ya no quiero estar más así, esto me está doliendo mucho y no quiero estar más así en mi vida. No sé si a ti te habrá pasado, pero yo sé que muchos de vosotros han pasado por esto. Y tiene solución. Así que cambié ya la pregunta que yo le hacía a la vida. Y le dije, en lugar de decir, Dios mío, ¿por qué? Pues le dije, Dios mío, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? Dímelo, dímelo y voy a hacer lo que haga falta para salir de esta situación que me está doliendo tanto, ¿no? Entonces cuando aparecieron los libros de crecimiento personal, apareció en mi camino mi mentor Lain García Calvo. Y leyendo toda su saga de La voz de tu alma, yo me di cuenta de que el problema no estaba fuera, sino que estaba dentro de mí. Y entonces yo dije, si tanta gente lo ha conseguido y tanta gente ha conseguido superar situaciones verdaderamente dolorosas, ¿no? Y casi imposibles, ¿no? Pues yo este tema del amor lo tengo que solucionar. Empecé a investigar sobre el tema del amor y las relaciones, llevándolo a mi terreno. Y lo primero que hice fue aplicar la ley de la atracción. La ley de la atracción para atraer a un chico en mi vida. ¿Qué ocurrió? Que funcionó. Bueno, funcionó la ley de la atracción, vino un chico en mi vida, pero ¿qué ocurre cuando tú todavía no estás bien por dentro? Cuando no has sanado bien por dentro. Pues que esta relación tuvo que terminar. Tuvo que terminar porque a pesar de que yo había atraído a una persona, uno atrae lo que es por dentro, ¿no? Y todavía me faltaba amarme más. Así que cuando yo empecé a escribir el amor de tus sueños, fue empezar a escribirlo y esa pareja que yo había atraído por la ley de atracción desapareció. Salió de mi vida. Y ahí yo entendí que la vida me estaba abriendo camino para descubrirme, para conocerme mejor y poder compartir el verdadero amor. Porque el verdadero amor no se encuentra en la pareja, no está afuera, no está en las cosas, no está en las demás personas, no está en la familia, la felicidad no está afuera, sino que está dentro. Era necesario que saliera esa persona de mi vida para que yo pudiera conectar con todos vosotros. Para deciros que el amor de verdad está dentro de vosotros, no se va con nadie. Y entonces cuando vosotros sois capaces de sanar todas esas heridas, de llenaros de amor por dentro, de sanar ese pasado, de llenar esos vacíos internos de vuestro pasado, ser capaces de perdonar, pedir perdón y perdonarse a vosotros mismos, entonces ya vais viendo que la vida es otra cosa, que el amor no estaba afuera, que no necesitáis a nadie para ser felices, sino que ya lo sois porque es una decisión propia, porque todo lo tenéis dentro y eso es lo que yo trato de deciros con el amor de tus sueños. Y por eso es por lo que tenéis que leerlo, porque no podéis atraer una relación sana a vuestra vida si vosotros antes no habéis sanado por dentro. Primero tenéis que trabajar bien con vosotros mismos y a partir de ahí entonces sí que podéis ya aplicar la ley de la atracción para atraer ese tipo de vida que soñáis, esa pareja que soñáis y vendrá alguien que os ame como vosotros, ya os estáis amando. Entonces en el momento en que habéis sanado por dentro es el momento de pasar a la pareja de tus sueños y aquí vais a conocer muchas herramientas que yo doy para que la relación se haga extraordinaria, para entenderse, porque no basta con conocer a la persona, sino que hay que intimar con esa persona, hablar un mismo idioma, conocer el idioma de tu pareja y construir juntos una relación extraordinaria. No basta con, en las relaciones no basta con yo soy buena persona y como soy buena persona ya no tengo que hacer nada, no. Las relaciones hay que trabajarlas día a día y eso es lo que yo aquí te presento también. Y ya, si estáis juntos o eliges estar separados, pues ven la vida con otros ojos y la vida de tus sueños. Levantarte cada día agradeciendo, porque cuando agradeces la vida cambia de color. Si tú agradeces ya lo que tienes y agradeces también las cosas que aún no te han llegado, entonces eso que tú sueñas viene antes, porque lo estás sintiendo, estás agradeciendo y estás siendo feliz a cada paso. Es ver cada problema como una oportunidad para crecer, como un obstáculo que tienes que superar para estar más cerca de la vida que tú sueñas. Y eso te lo digo yo en la vida de tus sueños, te enseño a hacerlo, pero tienes que empezar siempre por el amor de tus sueños, a trabajar en ti. Y si quieres comunicarte con todos esos seres de luz que nos rodean, tú también eres luz. Y tú sabes que estamos rodeados de ángeles y guías que nos van protegiendo e iluminando nuestro camino. Y por eso y con esa conexión que yo tuve desde pequeña con esos seres de luz, los ángeles, escribí Camino Contigo para que aprendas a recibir las señales que nos manda el universo, que nos manda nuestros ángeles, nuestros guías, esas personas que queremos y que ahora no se encuentran con nosotros, pero que sí se encuentran de alguna manera, ¿no? Y en Camino Contigo aprenderás a recibir y a comunicarte con ellos, a recibir su ayuda. Y cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad, lo que hace que atraiga otro tipo de cosas a tu vida, de relaciones, de situaciones, de trabajo, de salud. Y para eso tienes que cambiar la forma en la que piensas, ¿no? Para que tu vida cambie. Y escribí mi quinto libro, por eso mismo, La Magia de Tus Pensamientos, porque todo parte de un pensamiento y toda tu vida cambia. Si tú cambias de pensamiento, empiezas a elegir esos pensamientos positivos que te van a traer su equivalente a tu vida, de algo positivo, de algo bueno, ¿no? De dejar ya de lado esos pensamientos negativos, eliminar esos pensamientos negativos y cambiarlos por los pensamientos positivos. Porque cuanto más tiempo estés pensando en lo bueno, antes vendrá lo bueno. Y al contrario. Entonces es fundamental. Pero para todo esto, para todos estos pasos, es fundamental también que empieces a trabajar en ti. Porque ¿cómo vas a pensar en positivo si tú estás mal por dentro? Si tienes tu corazón bloqueado, con alguna falta de perdón, con un pasado que todavía no has sanado. Así no puedes pensar en positivo porque de alguna manera tu corazón, las puertas de tu corazón están bloqueadas. Así que empieza desde ya a trabajar en ti, con el amor de tus sueños. Bueno, como te digo, yo estaba como tú y lo superé, lo superé. Empecé a llenarme de amor, a sanar esas heridas y vi que todo nacía en mí. Todo se creaba en mí y mi vida empezó a cambiar, ¿no? Empezaron a venir otro tipo de relaciones. Porque no te olvides que te mereces lo mejor, no te tienes que conformar con menos. Bueno, eso que te está doliendo hoy tiene solución, pero empieza ahora. Empieza ahora. No posterguen más las cosas que puedes hacer ya. Si has visto que haciéndolo tú no te daba resultado, si has visto que empleando otras técnicas no te daba resultado, empieza ahora. Porque si yo he podido y más personas lo están haciendo, yo estoy segura de que tú también. Así que espero y deseo que tú también te transformes. Yo voy a estar contigo, voy a estar acompañándote y lo vas a lograr. Te mereces lo mejor. No te conformes con menos y recuerda siempre que los sueños se cumplen para los que nunca se rinden. Te amo mucho. Para encontrar el amor de tus sueños Antes debes ser tu propio dueño Escucha tu corazón Y descubre tu verdadero amor Nada tendrá sentido si primero no hablas contigo Recuerda tu corazón Recuerda tu esencia Recupera tu inocencia Actúa como un niño Ama, ríe, brinda cariño Súbete a tu nube Déjate llevar Porque los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Haz un viaje en amor Atrévete a transformar Atrévete a transformar tu vida para siempre Abrace el cielo sin temor Que no importa si hace sol Que no importa si hace sol o si llueve Nada tendrá sentido si primero no hablas contigo Recuerda tu esencia Recupera tu inocencia Actúa como un niño Ama, ríe, brinda cariño Súbete a tu nube Déjate llevar Porque los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Recuerda tu esencia Recupera tu inocencia Actúa como un niño Ama, ríe, brinda cariño Súbete a tu nube Déjate llevar Porque los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Pré Rémi Gracias por ver el video